Hola amigos de Radio Malibum Bum, Malibum Bum Televisión, ¿cómo estamos? Como solemos decir habitualmente en la radio, si mezclas disfrutas más y hoy traemos un buen combinado del que han venido a hablarnos ellos, La Banda del Gitano y Gonzalo Alcina, uno de los guitarristas de La Banda de Melocos, ahora con ese proyecto en solitario, proyecto o más que nada capricho musical para dar a conocer esas pequeñas canciones que tenías guardadas. Bienvenidos, ¿cómo estáis? Muy bien. Yo quiero ir un poco a vuestros inicios y luego vamos a ir viendo cómo os encontráis en el camino porque vosotros os conocéis en un colegio universitario, La Banda del Gitano y ahí empecéis a ver que la música es lo vuestro y empecéis a encajar, ¿no? Ahí empezamos a tocar y sobre todo por parte de Andrés, como ya estaba tocando con Melocos y tal, pues a partir de ahí, venga, vamos a ensayar, vamos a tocar en sitios de Madrid y Gonzalo también estaba empezando a tocar en solitario. Gonzalo Alcina, por Madrid en esa época y entonces fue mostro con muchas veces. Si te fijas, esta pregunta que yo les digo a ellos, ¿cómo se conoce la banda del gitano? No te puedo preguntar a ti, Gonzalo, ¿cuándo te conoces a ti mismo? Que también, ¿cuándo te conoces a ti mismo, Gonzalo? Este camino de la vida en el que uno se encuentra... Bueno chicos, vosotros os conocéis, como habéis contado al principio, desde hace bastante tiempo, pero de forma oficial esa unión nace encima de los escenarios, como bandas separadas, pero siempre acompañándoos y compartiendo ese mismo clima, esa misma energía. A principios de este mismo año 2011, el 18 de enero, os subís por primera vez juntos, bajo el nombre de Gonzalo Alcina y la Banda del Gitano, en la Honky Ton. Todos teníamos ganas además de hacerlo y fue una propuesta que se hizo y claro que yo creo que al principio, o sea, todos dijimos, sí, vamos a hacerlo porque era muy buena idea y todos queríamos. Y nada, fue subir, probar y la verdad que fue, nos gustó a todos tanto que fue, vamos a empezar a intentar llevar un formato de este tipo, además que como están las cosas ahora mismo, que es verdad que para tocar está un poco complicado, entre crisis y este tipo de cosas, era una forma muy buena de poder juntarnos todos, tocar, disfrutar de lo que hacemos y poder enseñárselo al resto de la gente. Y de ahí pues dijimos, venga, pues nada, de 150 vamos a pasar a 600, que es lo más lógico, que es la Caracol, a ver qué hacemos. A ver qué pasa. Bueno, la siguiente cita, el siguiente paso en la Sala Caracol, el 5 de mayo, y ahora mismo también vamos a disfrutar en Malibumbun Televisión. Un millón de gracias chicos, la Banda del Gitano, Gonzalo Alcina, por cierto Gonzalo, mucha suerte con este proyecto que sale en nada, estás ahí grabando, montando, premaguetenitando. Tú lo has definido muy bien, capricho musical, y ya está. Claro, es que es verdad, lo he escuchado hace poco en medios de comunicación, estabas contando que no es un proyecto, porque tu proyecto también es... Mi proyecto es mi carrera, que es guitarrista de Melocos y mi disco Imposible, y ese es mi proyecto. Y esto es un capricho musical porque grabo también con Andrés, que es batería, grabo con Quique, que es guitarrista de la Banda del Gitano, y es un ejercicio de diversión musical en el estudio. Hay que sacar eso que uno tiene guardado, no te lo quedes para ti, por favor, compártelo con nosotros y vosotros os digo lo mismo. Gracias, lo dicho, ahora, en Malibumbun Televisión, la Banda del Gitano y Gonzalo Alcina. Chicos, gracias por venir y muchos éxitos. Gracias.